Ya, ya... Adelante, salimos... ¿Tenemos el experience? Sí... ¿Y ahora? ¿Tenemos ya? Sí... Empieza el turno... Adelante, salimos... Ah bueno, es que es manual, ¿no? Claro... Es verdad que estaba pensando... Como nos hablaba antes del automático... Un coche normal... Sí... A sacarlo... A sacarlo... A sacarlo... A sacarlo... A sacarlo... A sacarlo... Vale... ¿Tenemos el experience? Vale... Vale... Vamos a pisar la línea... Porque va tirando por acá... Sí... Vale... Vale... Eso... No sabe por qué, yo... El exilo no aváz... Si... El exilinamiento... El exilio no avance... No destacaba que... Lícero que... La primera vez que condujo en un circuito. 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 Bueno, encantado, ha simulador Renault Experience, saluda a la cámara, ya no he frenado en manos, es eléctrico, ¿no? Voy a pararlo, cútero.